que te voy a contar. Vamos a escuchar un poquitito del audio que nos presenta nuestro equipo técnico Gabriel Gunzel, presidente comunal de la localidad de Huanqueros, presentando una auditoría, un dato muy importante que después vamos a ampliar. A partir del 10 de diciembre cuando asumimos nuestra gestión, ya que fuimos elegidos por nuestro pueblo de Huanqueros, prometimos trabajar honradamente y bueno, es por eso que se hizo una auditoría, para marcar un antes y un después, que este sería el principio de nuestra gestión. Como decía Gabriel, al inicio de la gestión nos pide que hagamos un informe sobre el estado de las legislaciones contables, funcionamiento de la Comisión Comunal, de la Comisión Contralor de cuentas, de los compromisos que iba a tener que hacer frente cuando comenzaran el mandato y en ese sentido partimos del análisis del funcionamiento de la Comisión Comunal, que se reunían así comente, contaban con el libro de actas de Comisión Comunal, daban cuenta de las decisiones que tomaban. En relación a la Comisión de Contralor... Daban cuentas, una auditoría que la verdad termina llamando mucho la atención cuando están los resultados. Gabriel, buen día, gracias por regalarnos estos minutos, gracias por atendernos. Gabriel, bueno, me habría gustado charlar con vos en otro momento, en otro contexto. Lo hemos hecho en alguna ocasión cuando recorríamos el balneario de La Verde, pero ahora nos convoca nos convoca a guanqueros y nos convoca a una auditoría que llevaste adelante desde diciembre para ver cómo estaban las cuentas, para ver si estaban las cosas claras, para poder hacer de tu gestión una gestión clara. ¿Qué te encontraste? Bueno, sí, la verdad que cuando asumimos el día de la asunción, el mismo día, se vio rendiciones muy raras. En ese momento encontramos una rendición que el Ministerio de la Producción había enviado para paliar un poco la sequía, para repartir entre los productores, en el que, bueno, nosotros mismos ahí nos dimos cuenta de algunas irregularidades, se las hicimos a ver, y bueno, hoy, hace unos días atrás recibimos un llamado de rendición de cuentas de la provincia de Santa Fe, en el que ellos también se dan cuenta de eso, y bueno, entre tantas anormalidades, hay transferencias desde la comuna hechas a las cuentas privadas de la misma tesorera comunal, arrancando ya por eso, digamos. Bueno, después, bueno, como si alguien se tomó el tiempo de mirar los 14 minutos que dura el resumen de la auditoría, que no es toda, no es completa, hay un montón de irregularidades. Hay facturas de arreglo de un automóvil, que es en la que está detallada la patente, y bueno, cuando buscas es el auto del expresidente comunal. También encontrás facturas por un microondas, por colchones, cosas que no hay actas en las que, en qué lugar están. La verdad que, bueno, después hay compra de combustible con tickets X, que es el ticket de azul, que no tiene validez legal, de una persona que legalmente no está encripta para vender combustibles. Eso queda, cuando ellos entregan, queda eso como una supuesta deuda que nosotros deberíamos afrontar. Exactamente, pero bueno, legalmente no se puede pagar eso. En un pueblo chico donde nos conocemos todos también, sabemos la situación que no era real. Y bueno, eso llevó a que que esta persona, queriendo cobrar su supuesta deuda, vaya en tantas veces a la comuna, y por desgracia esto llevó a que un día, terminó amenazándome, tengo testigos y terminé denunciando en que amenazó a mí y a mi familia de muerte. Entonces, en un pueblo muy chiquito por ahí duele que pasen estas cosas, y bueno, por eso se apuró, digamos, para que se termine el tema de la auditoría. Y ahora se hará la denuncia correspondiente y será la justicia quien aclare si hubo irregularidades o no. Cuando decís no estaba inscripto, ¿no estaba inscripto como proveedor de la comuna o no está inscripto como comerciante? ¿Cómo...? Acláramelo, por favor. No, no está inscripto como comerciante. Nosotros para pagarle le pedimos que nos presente la declaración de AFIP, más la factura correspondiente con su debido nombre, para poder abonar, y él mismo aclaró que él no puede porque él no está inscripto como comerciante, mucho menos como vendedor de combustibles. Es muy complejo, porque es lo que vos decías, Gabriel, es un pueblo chico y entiendo que, bueno, uno trata siempre de comprar en la localidad, pero cuando se complica de esta manera, uno tiene que salir a buscar otras soluciones, que son generalmente más caras. En este caso no sé si es más cara la respuesta. Bien. O sea, buscar... A ver, en lo privado siempre nos manejamos bajo lo legal, sobre lo que marca la ley, y hoy en lo público lo sigo haciendo, entonces por ahí hay cosas que no se pueden hacer. Sin duda. O que vemos que se han hecho y no se pueden hacer, y bueno, no quiero involucrarme en cosas que no corresponden. Perfecto. Hablabas también en la auditoría, yo sí me tomé el rato para escuchar el resumen este del que hablás, que va a estar cargado en nuestras redes, por supuesto, para que la gente pueda hacer el seguimiento. Hablabas de una empleada de la comuna o de un sueldo que se pagaba, que no era como correspondía también. No, 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 quizás hay una mala interpretación, o sea, te referís al tema de la secretaria. Sí. No, la comuna desde hace un par de años la comuna no tenía secretaria comunal. Antes de retirarse la gestión anterior propone por actas nombrar una secretaria sabiendo, conociendo la ley, estando asesorado de que así no se hace, me negué, y bueno, después que asumimos nosotros hizo el concurso correspondiente como la ley lo marca, para que hoy la comuna tenga la secretaria como corresponde. ¿Cuánto tiempo estuvo sin secretaria entonces la comuna? Porque es uno de los puestos que hay que ocupar bastante rápido, es una persona que tiene mucha utilidad dentro de la comuna. Mira, de memoria no te sé decir con esa actitud, pero ahí en la auditoría está el abogado, del asesor legal, él dice claramente dos años. Si son cinco o seis, realmente no recuerdo. Gabriel, además de esto, hablabas también de unas máquinas que estaban paradas, de unas máquinas que no se habían arreglado la verdad. ¿Cómo encontraste el parque automotor de la comuna? Bueno, sí, lo que se da cuenta ahí en el video de la auditoría es mayormente de la motoniveladora, Huanquero tiene convenio firmado de hace un par de años con vialidad por dos motoniveladoras. Cuando nosotros ingresamos había una que estaba tirada ahí atrás de la comuna, en el patio de la comuna, con las cubiertas nuevas, que son cuatro cubiertas que compró la comuna de Huanquero. O sea, están las facturas. Pero esa motoniveladora estaba tirada, por lo que ellos dijeron, ocho o nueve meses. Lo estamos viendo. Yo te cuento, Gabriel, perdóname que te corte, mientras nosotros charlamos vamos viendo y le vamos mostrando a nuestra gente a través de las redes y a través de la tele de qué motoniveladora estamos hablando. Claro. Bueno, cuando nosotros ingresamos, vialidad de Palabra, que se notó en ese momento muy predispuesto, de Palabra fueron y la buscaron a la motoniveladora con que la arreglarían y la motoniveladora volvería a Huanquero. Bien. Después, con el paso del tiempo, me entero de que supuestamente esa motoniveladora no estaría, o sea, estaría arreglada y estaría en otro lugar. Bien. Vine acá a vialidad y, bueno, pedí respuestas en el que tengo que decirlo. O sea, la verdad que hay un jefe ahí que la verdad que me recibió de muy mala manera. Y, bueno, pues entonces por cuestiones propias y de casualidad quizás la encontramos funcionando en otro pueblo. Hemos mandado notas pidiendo la respuesta, pero bueno, hasta ahora no hay ni negativa ni positiva. Igualmente, quiero agradecer a Vialidad porque Vialidad nos ha prestado una champion de arrastre, una niveladora de arrastre, que es lo que hoy nos está ayudando, digamos, a que podamos hacer los caminos. Gabriel. Otra cosa que encontramos y que usted tiene en la foto, es una Ranger 2017. Sí, la estamos viendo. Fundida, fundida, picada, toda picada en los soca, en los todos, en el que, bueno, hicimos todos los papeles correspondientes, legalmente la vendimos y compramos una Ranger 2006, que sabemos que no es lo mismo, pero la comuna no tenía movilidad. O sea, no podíamos ir a los campos con los autos propios. Con un auto no se puede bajar a los campos. Sí, sin duda. Así que, bueno, hoy en día tenemos la camioneta y, bueno, y el tema de los tractores también estaban un poco deteriorados y, gracias a Dios, se han hecho las cosas bien. Los mecánicos que hemos puesto para trabajar en la comuna están haciendo los trabajos muy bien y el día de hoy puedo decir que hace un mes y algo que no tenemos máquinas rotas. La verdad hay mucho trabajo para hacer en la zona. ¿Cuál es la zona de cobertura que tiene la comuna de Guanqueros? ¿Cuántos kilómetros a la redonda? Y, bueno, nosotros tenemos lo que es caminos rurales entre las dos rutas provinciales que cruzan el distrito y los caminos comunales, alrededor de 200 kilómetros. De los cuales, de las rutas provinciales, hemos firmado el convenio con Vialidad, pero los convenios no han vuelto. Así que, por lo tanto, nosotros ya hemos reparado de Guanqueros al límite con Ambroset, tienen que tenemos 15, 16 kilómetros, y ese dinero no lo hemos podido recuperar ya que, o sea, no tenemos aún el convenio. Por más que nosotros sí lo firmamos, ese convenio no volvió. Así que, bueno, hoy en día estamos trabajando con caminos comunales que, reflejados por los productores, hay caminos que no se han abierto, que no se tocaban, mejor dicho, en 14 años, otro en 12, y estamos haciendo hincapié en eso porque no importa el productor qué color político tenga ni qué producción tenga, tiene que sacar su producción. Bueno, absolutamente, de eso se trata, de que entre todos, o sea, todos son iguales. A esta altura son todos quienes mantienen la comuna y quienes pagan sus impuestos. No tiene nada que ver un partido político con esto. La verdad es que, bueno, yo te contaba un poquitito, tenemos varias similitudes con la ciudad de Sunchales, donde estamos esperando también que se pongan los números de la gestión anterior sobre la mesa, por eso era tan importante, y por eso el paralelismo que se hace desde una comuna hasta un municipio. Sé que por ahí, del otro lado, la gente va a decir, pero es una comuna, es mucho más fácil, es mucho más chico, pero la verdad es que la impronta que se le ha dado y la rapidez con la que has trabajado para poder avanzar, porque si no, tampoco podés avanzar. El Tribunal de Cuentas te ajusta los tiempos, el MPA también tendrá que responder ante la denuncia. Esto se ha llevado todo a la justicia. ¿Cómo es que va a seguir el tema, Gabriel? Ahora, en estos días, se va a hacer la denuncia correspondiente de la auditoría. O sea, todavía no se hizo. Primero queríamos divulgarla y luego hacerlo. Perfecto. Bueno, pero se asentará, se hará todo como para que se pueda avanzar. La verdad es que, vuelvo a esto que decías anteriormente, es un pueblo chico, se conocen todos. Cuanto más claros estén los números, más fácil de avanzar se va a hacer. Te agradezco mucho el ratito, el tiempo que nos regalaste, para poder contarle a la gente esta... Sí, sí. Si vos me das un minuto, yo te lo voy a agradecer. Por supuesto. Porque por ahí, o sea, se ve que los pueblos chicos, o quizás la gente de la ciudad cree que un pueblo chico es más fácil. Pero realmente lo que movió en Huanqueros, que nos movemos con recursos propios hoy en día, es las ganas. Las ganas y ver que la gente te está colaborando. Anoche, casualmente, anoche, mirábamos lo que era una promesa de campaña. Y de tres cosas, ya cumplimos dos. Bien. En tan solo siete meses. O sea, Huanqueros no tenía ambulancia cuando ingresamos. Sí. A los dos meses de estar, gestionamos y tuvimos la ambulancia. Hoy tenemos una Toyota 4x4. La otra promesa eran los caminos rurales. Y hoy, gracias a Dios, hay caminos hechos como nunca se hicieron. Entonces, bueno, por ahí no es la cantidad de gente o lo grande que sea. No, las ganas de trabajar en equipo, que la gente te acompañe. Y más que todo, la fe puesta en Dios de que todo va a ir bien para adelante. Gabriel, ¿de cuántos habitantes estamos hablando para la gente de que no conoce? 900. 900 habitantes. Bueno, estuvimos charlando la semana pasada con el presidente comunal aquí de Tacural. Él ha avanzado sobre lo que son las viandas municipales. Porque la verdad es que son tiempos difíciles económicamente. ¿Ustedes trabajan de alguna manera este tipo de asistencias en la localidad? ¿O todavía no es necesario? Sí. Mayormente, lo que la gente está yendo a buscar mayormente es el tema de traslados por temas de salud. Es lo que estamos dando prioridad. Ya sea, bueno, con un remiso, con mi auto propio o la camioneta comunal. Porque es mayormente, por ahí viene la mano en la que... O sea, dentro de todo, lo peor creo que está en el tema de salud hoy en día. Que lo vemos más complicado en nuestro pueblo. Gracias por el rato nuevamente. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Más información en www.sunchalesdiapordia.com.ar